Muy buenas, aquí Lizani y bienvenido al noveno episodio de la serie La Mentalidad Ganadora. La octava clave de aquellos que han desarrollado la mentalidad ganadora es que aceptan, aman y disfrutan del malestar, entre comillas, que genera la incertidumbre. Este apartado y otros muchos, como ya sabes, se trabajan en profundidad en el nuevo curso Mentoring Online que encontrarás en mi página web www.lizani.com barra cursos. Esta clave en concreto se trabaja junto a otros temas de igual importancia en la tercera parte del curso Mentoring Online en el bloque general. Recuerda que el Mentoring Online se puede adquirir por partes o todo junto. Vamos al lío. Para una mentalidad ganadora, salir de la zona de confort es algo habitual. Aceptan que cada vez que salen de la zona de confort van a sentir cierta incertidumbre, tienen perfectamente detectada esa emoción y saben que realmente es gracias a salir fuera de la zona de confort cuando se produce el crecimiento. Entienden que para crecer tienen que salir fuera de esa zona de confort y entienden que cuando salen fuera de la zona de confort es natural sentir cierto grado de malestar. Han llegado al punto de asociar ese malestar con el crecimiento y de esta manera no solamente disminuir la intensidad de ese malestar sino estar en paz y además en cierta forma buscarlo de manera continua. Una mentalidad ganadora entiende como te comentaba, por lo tanto, que cada vez que sale de la zona de confort está creciendo, está potenciando, está llegando más allá. Y por supuesto, asume que es natural sentir ese malestar. Ha generado una vinculación en el que cuando siente ese malestar entiende que está iniciando un proceso de crecimiento. No solamente lo acepta sino que en cierta forma le encanta. La consecuencia natural de este proceso es que han disminuido ese malestar hasta el punto en el cual tiene un grado de placentero. Por supuesto, a veces les duele. Por supuesto, a veces les causa un malestar más intenso. Por supuesto, no es lo mismo salir un poquito a zona de confort que salir mucho. Todo esto lo comprenden, lo entienden y buscan siempre los pasos adecuados en la manera adecuada para que ese malestar generado por esa incertidumbre sea potenciador en sus vidas. Es por esto que la mentalidad ganadora cada vez que sale fuera de la zona de confort, cada vez que detecta ese malestar particular generado por la incertidumbre, se recuerda a sí misma que está creciendo, que está en un lugar en el cual se está construyendo a sí misma, le está permitiendo adquirir conocimientos, competencias, capacidades y aptitudes futuras que le van a permitir superar esos problemas a los que se está enfrentando a día de hoy. Es gracias a este conjunto de manera de actuar, es gracias a recordarse ese crecimiento que está teniendo lugar, que le permite afrontar la salida de confort con una sonrisa y con una actitud en la que va a favorecer absorber más información y conservar o constituir una nueva zona de confort de manera más rápida. Por lo tanto, la mentalidad ganadora conoce y comprende cómo funciona la zona de confort. Además, saben gestionar y manejar ese malestar y tienen diferentes pautas, diferentes herramientas que le permiten dejarlo al margen, que no se convierta en un todo y poderse centrar en lo que importa, es decir, en esas actitudes, esas acciones que están teniendo lugar fuera de la zona de confort a la que están acostumbrados y de esta forma continuar con su crecimiento. En resumen, viven en paz ante lo desconocido y aunque genere ese malestar como está asociado a un crecimiento, es habitualmente algo que buscan. Como ya sabéis, esto se trabaja en la parte tercera del Mentoring Online, en un módulo concretamente denominado en esta parte tercera, la zona de confort. Un módulo muy potenciador y necesario para toda mentalidad ganadora. Como siempre, espero que te haya gustado mucho el vídeo y te haya sido de utilidad. Te espero en el siguiente episodio de la serie de la mentalidad ganadora, Esfuerzo. Un episodio muy interesante. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorio.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.